AD7 Devocional presenta Matutina para Jóvenes Decídete Hoy La Devocional de Hoy 2 de Julio de 2024 Se titula La Renovación de un Músico El versículo del día es Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir Romanos 12, 2 Franz Liszt era un genio del piano Desde niño, deslumbraba a las multitudes con su talento Lo apodaban él, niño maravilla y muchos querían aprender de él Tenía dinero, fama y admiración Era un éxito en todos lados hasta que su vida se derrumbó En el verano de 1827 Liszt enfermó Mientras se recuperaba su padre falleció Liszt entonces tuvo que dejar de dar conciertos y dar clases de piano para mantenerse a sí mismo y a su madre Para empeorar las cosas en un solo día perdió su trabajo y a la chica que amaba Franz se sintió derrotado Había perdido las ganas de vivir Deambulaba como un demente No quería saber nada de la música y hasta pensó en ser sacerdote Su madre se preocupaba mucho por él Franz, debes dejar de preocuparte tanto le rogaba Aquí tienes una entrada para el concierto de Paganini Ve y diviértete un poco Paganini Preguntó Franz ¿El famoso violinista italiano? Así es respondió su madre con una sonrisa al notar el entusiasmo en la voz de su hijo ¿Irás al concierto? Claro que sí No me lo perdería por nada del mundo Al escuchar al gran maestro Liszt sintió un fuerte deseo de ser como él Se dedicó a practicar cinco horas al día escalas, terceras, sextas, octavas notas repetidas y cadenzas Luego se puso a tocar las obras de los grandes maestros como Beethoven y Bach Pasaron meses y nadie lo vio Durante ese tiempo no tocó en público ni una vez Cuando volvió a la sala de conciertos dejó a su público impresionado Liszt es un pianista increíble decían los que lo escuchaban tocar Nadie puede superar su maravillosa interpretación Contemplar la ejecución del maestro Paganini en concierto renovó la carrera musical de Liszt Nosotros también podemos cambiar al seguir el ejemplo del mejor maestro, Jesucristo Él nos mostró la voluntad de Dios lo que es bueno, agradable y perfecto Romanos 12, 2 Por eso no adoptes las costumbres de este mundo como el egoísmo, la violencia o la mentira Más bien, deja que el Espíritu de Dios transforme tu vida ¿Te gustaría seguir el ejemplo del maestro? Te ánimo a que lo hagas hoy No te arrepentirás Gracias por escuchar Si eres una persona que ama a Dios creativa y te gusta diseñar únete a nuestro equipo como diseñador Nos puedes enviar un mensaje por Instagram para más información No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram como AD7 Devocional ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!